Hola, soy Luz María de Colombia y quiero en este video mostrarles que llevo hoy en mi bolso o bolsa, como decimos acá en Colombia. Este bolsito es un bolso Louis Louis Vuitton, Louis Louis Vuitton, ¿sí? ¿Se alcanza a ver? Bien, pues lógicamente es una imitación que compré en Miami, me ha salido muy bueno, es grande, tiene acá la forma de recoger. Bien, vamos a mirar qué llevo hoy en el bolso. En el bolso en primera medida llevo mi cosmetiquera o donde llevo el maquillaje. Es una bolsita bien deliciosa porque es en tela pero impermeable. ¿Qué llevo acá? La pestañina, un color azul cielo hermoso que me encanta, de marca Ana María, como el nombre de mi hermana. Un lapicito para cejas, una cremita desmanchadora, una cremita hidratante, un labial todo uso, un iluminador, el delineador, este espejo que me gusta porque no pesa nada y sirve para de aumento y normal. Lo quiero mucho por eso. Este brillo de Lancome que me encanta, no puedo pasar por un aeropuerto sin estarme comprando algún producto de Lancome. Este rubor que es una marca bien elemental pero tiene unos destellitos brillanticos que cuando uno se lo echa da un tono muy lindo. Bien, básicamente eso es lo que yo cargo en la bolsa de maquillaje. Bueno, veamos qué más caro. Esta otra bolsita que es del mismo material de la que les mostré es donde llevo en mi celular iPhone 6 Plus que es bastante grande. Entonces acá me queda protegido. Esta otra carterita del mismo material es donde guardo los cargadores, los autífonos y es muy práctica. Cuando vamos de viaje, mi familia cuando necesita un cargador, mete la mano en mi bolso y encuentra esta cartera y sabe que ahí está todo. Un cepillo. Este cepillo me gusta porque hace masajes. Cuando voy en el coche y mi esposo va manejando, pues me gusta consentirme el pelo y peinar. No me puede faltar mi micrófono profesional que me regaló mi hijo que es para conectarle precisamente al iPhone. En este momento estoy haciendo el video desde el iPhone y se me olvidó colocarle el micrófono. Pero el iPhone tiene buen sonido. ¿Qué más encuentro por acá? Mi billetera. Esta billetera que tiene buen compartimiento. Ahí ven mis billeticos, mis tarjetas, etcétera, etcétera. Tiene aquí otra para echar las monedas. Casi no la uso. Es una cartera bastante suave. Mis gafas. Soy la mujer de las gafas. Dios mío, por favor, me encantan. Si ustedes quieren hacerme regalos, regálenme gafas y regálenme bolsos que me encantan. Pronto seré la figura de una de las marcas reconocidas porque le podría hacer muy buena propaganda. Bueno, ¿qué más? ¿Qué hacemos por acá? Esto es papel higiénico para las emergencias. Siempre acostumbro llevarlos. Y ustedes se reirán de otra cosa que a mí me gusta llevarlo. Que es un cuchillo de plástico desechable y un tenedor. No se imagina cómo es de útil esto. Y yo lo cargo ahí. Puede ser que dure días y días. Pero ahí va higiénico, sellado y se reirán de mí, pero así es. Una lima, una cremita de manos, chiquitica en un tamaño pequeño. Esto que va hoy, que no es otra cosa que un porta memorias. Aquí lo tengo ahí para mi trabajo. Esta cartera está vacía, que es la que trae el bolso. Un portaminas, lapicito. Lapiceros. ¿Qué más? Un calendario. Un expógrafo que llevo a la universidad. ¡Ay! Y les voy a contar acá un pecado que llevo acá. Un pecadito. Pero no, fíjense que no soy glotona. Yo tengo ahí para bocaditos de vez en cuando porque es una proteína. Es proteína y agua. Entonces, para la ansiedad o cuando ya es extenuante la jornada, un bocadito de esto, sé que me cae bien. ¿Y qué otra cosa? Este lapicero, un sharpie. Y no más. Eso es básicamente lo que cargo. Otros días, cuando llueve o hace frío, pues mi bolso está lleno con una bufanda. O si voy a salir y demorarme mucho, incluso he hecho una blusita. O he hecho otras cositas. Bueno, pues por hoy les he dejado entrar a mi bolso y ustedes se han enterado lo que una colombiana generalmente lleva en su bolso. Entonces, bye bye. Nos vemos. Fue un gusto saludarlos. No olviden inscribirse en mi canal porque mi canal trae suerte. Trae suerte. Y manitas arriba. No olviden compartir este video.